¡Sinco de guerra, de la sierra que está teniendo! ¡Y pendiente en su centro la tierra, al suelo lo vive! ¡Y pendiente en su centro la tierra, al suelo lo vive! ¡Sinco de guerra, de la sierra que está teniendo! ¡Sinco de guerra, de la sierra que está teniendo! ¡Un soldado cada hijo de Dios! ¡Un soldado cada hijo de Dios! ¡Y pendiente en su centro la tierra, al suelo lo vive! ¡Y pendiente en su centro la tierra, al suelo lo vive! ¡Y pendiente en su centro la tierra, al suelo lo vive! ¡Y pendiente en su centro la tierra, al suelo lo vive! Gracias.